Y aunque lo niegue, ¿sabes qué? Se te nota en los ojos Veo cómo vas quedando loco La celotonina te delata poco a poco Está luchando con su demonio Para superar lo de nosotros En su cama le di play, 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 play Y en su mente estoy replay, play, play, play Cada vez que quiere ser Se llama el diablo Se, 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 se Se, 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 se